Venga, Zenix, vamos a esconderlo Vamos, vamos La aldea será una buena idea, ¿tú crees? Yo creo que sí, es la mejor idea del mundo Hola ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? ¿Hola? Hola ¿Has sido tú, Ryus? ¿No tira un pedo? ¿Qué no? ¿Qué suena aquí? Estoy aquí abajo Pero si hay ninguna aldea, no hay esta idea ¡Un momento! ¿Quién es este? Que hay alguien escondido aquí, Zenix, ven, mira ¡Eh! ¡Eh! Aquí hay alguien ¿Quién es? ¿Quién es? Muy feo, ¿no? ¿Quién es? Es... ¡Ja, ja, ja, ja! Hola Hola, ¿qué tal? Oye, estoy muy bien ¿Qué? ¿Has visto? ¿Has visto una piedra por aquí? Hombre, la estoy viendo ahora mismo, claro Pero qué cara de Nub tiene, ¿qué le ha pasado a Raptor? ¿Qué le ha pasado a Raptor? ¿Raptor, estás bien? Creo que se ha caído de cabeza, eh Raptor, estás muy feo ¿Qué es verdad? ¿Raptor, eres tú? No, yo estoy ¡Rapto! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, sigue, Raptor Vale, ¿y qué haces ahí, Raptor? Eh, buscando una piedra Eh, me has pedido un pa... Piedito ¿La tienes ahí, la piedra? No la veo, ¿dónde? Ahí, si la has dejado tú Piedito Ahí, debajo, en el agujero Déjale, Rius Vamos a esconder lo que tenemos que esconder ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... Pero, ¿dónde lo escondemos? Un momento, eh ¿Tú estás intentando también esconder un trocito de piedra o cómo va esto? Ah, sí, es mi amigo piedra Lo quiero esconder, quiero protegerlo Pero ahí no es el mejor sitio para esconderlo No, ya lo tengo No, la verdad es que no ¡Ah! Un momento, Fenix ¿Qué? Ya sé lo que vamos a hacer hoy ¡No, es verdad! ¡Eh! ¡Por aquí estamos! ¡Habito! ¡Eh! ¡Oye, os ha gustado, eh! ¿Qué es lo que querías hacer? A ti te hay que quemar a este pollo, el brujo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dices? No se le entiende a hablar, ¿qué has dicho? Que eres un brujo, hay que quemarte ¡No, no, 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 no! He venido hoy para hacer un reto del laberinto noob Que eres tú, lo siento mucho Raptor Contra el laberinto pro Que estamos por hacer y si yo ¡Vamos, pro! Vale, el tiento, voy a hacer un brujo Vamos a ver quién lo esconde mejor, ¿eh? A ver quién hace el laberinto mejor ¿Si Raptor o nosotros dos? ¿Qué es un laberinto? Un laberinto es una cosa donde la gente se mete y se pierde ¡Vamos a construir, venga! ¡Esconde tu piedra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Va, la Zenix! Los pros construyen con... ¡Giamantitos! Ahí estamos Muy bien, es lo mismo, ¿eh? Sí, 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 sí ¿Con qué más? Sí, somos un diamante ¿Con qué más? ¡Joder! ¡Yo he terminado! ¡Un no-fucker! ¿Que ya has terminado? ¡Eh! ¡Que te van a mirar! ¿Cómo? ¡Que no mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No soy! ¿Cómo que has terminado? ¡No puedes ver mi pieza! ¡Pero! ¡What! ¡Pero escóndelo un poquito mejor, Raptor! ¡Una bomba grande, más hierba, no sé, algo! ¡No puedes poder un bosque! ¡El mejor de todo! Bueno, tú haz lo que quieras, tú haz lo que tú puedas Nosotros vamos a lo nuestro, sí, Aceri ¿No es que sabes lo que puedes hacer? ¿Qué? ¡Un laberinto para esconderlo! ¿Para esconder qué? Para esconder nuestro pescado y... ¡Ah! ¡Claro! Si es lo que vamos a hacer, un laberinto para esconder nuestro... Por eso, por eso... Nuestra semilla y tu pescadito Un árbol, no, nosotros vamos a hacer un laberinto Pues venga, 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 ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Eh, pues diamante, como habíamos dicho Venga, va, pues empezamos, la entrada va a estar aquí Espera, te voy a hacer una entrada hacker, la entrada al laberinto Vale, tú, ah, vale, tú haces la entrada y yo voy haciendo como un laberinto, ¿vale? ¡Me ha dejado de mirar, no es pesado! Entiendo de que es un laberinto, pero... Continúa de, continúa de... Inténtalo, intenta los Raptor de... De forma noob Pero si Raptor siempre es noob, si es que yo no noto la diferencia No, no notas la diferencia Yo si noto a tu hermana ¡Oh! ¡Ojo! Teo, te ha dicho que él sí que noto a tu hermana No lo entiendo Ni yo, la verdad, no sé a qué se refiere A ver, vamos Coloco un poquito por aquí Yo voy a hacer la entrada Así que me va a parecer fácil como diciendo Ah, entramos para adelante y ya está Pero luego se va a empezar a complicar la cosa porque va a haber recovecos Y va a haber zonas donde no se va a poder ir ¿Qué te parece, Fenix? Lo que pasa es que es un laberinto muy pequeño ¿No lo harías doble mejor? ¿Doble qué? En plan, laberinto doble, que tengas doble espacio o así Así, así, así mejor Así, agobiante, ¿no? Vale, vale, lo que tú me digas Sí, agobiante, yo lo quiero agobiante Ay, ay, perfecto ¿Y qué tan grande lo quieres hacer? Quiero hacerlo lo suficiente A ver, tú cuenta que se va a meter el noob Lo que nos dé el tiempo, ¿no? Lo que nos dé el tiempo que tenemos 10 minutos, exactamente Y yo, a ver, también te digo una cosa O sea, es un laberinto para el noob Así que tampoco vamos aquí ahora a escatimar en gastos Vale Aquí ¿En qué gastos? Todo se crea, tío Es verdad, es verdad, no estamos gastando nada Deja de poner ya los bloques que quiero girar Pesao Pero mira, mira, mira el giro que he hecho yo aquí ¿Qué has hecho? Un pedazo de giro ¿Ya ha visto? Es que ha hecho el laberinto Es que ha hecho una línea recta Ya, hombre, porque hay que primero hacer la línea recta Y luego hacer los demás caminos No, a mí me gusta hacerlo los dos a la vez Vale, vale, vale Tú es como lo que te dé la gana Tú Como si fuera tu vídeo Vale Ahí estamos Vale A Zenix Ahora, ¿le ponemos alguna trampa en mitad del laberinto? Trampa Pero si es que ya va a ser muy difícil el laberinto ¿Qué tipo de trampa? Hombre, para el noob se ha llevado a ser difícil, de verdad No, no, no Claro, si ha hecho una trampa ya se muere Aunque Puedes hacer Mira Que haya un laberinto Que parezca ¿Qué? ¿Qué hace aquí? ¿Qué? Oye Es que Es que no sé que es un laberinto Un laberinto es como una construcción Para perderse dentro de ella Y que Y guardar cosas Ah, perfecto Ya sé que es un laberinto Joder, macho Qué pesado ese tuve este ¿Sabes lo que podrías poner en el laberinto? Dos puertas Una buena y otra mala Oh Vale, vale, vale Lo tiendo, lo tiendo, lo tiendo, lo tiendo O sea que tienes que coger el camino correcto Vale, pues Eh, ¿qué te parece si? De suerte ¿Qué te parece si ponemos una puerta aquí Y la otra puerta aquí a este lado? Vale Pues aquí tenemos la otra puerta Aquí tenemos la otra puerta Venga va O sea que la puerta mala no va a llegar jamás al laberinto O sea, al final No Vale, me gusta la idea No sé, no sé, como tú quieras Me gusta como piensas Y mientras íbamos construyendo A Zenix se ponía a modo pro Poniendo un montón de bloques Para hacer el laberinto Queríamos esconder nuestras semillas Y nuestro diamantito Incluso hasta nuestro pescadito Así que Zenix se puso en modo serio Y puso bloques hasta morir Después de un montón de minutos A Zenix y yo hicimos un laberinto gigantesco Para esconder nuestras cosas Y ahora íbamos a colocar los objetos En un cofre al final del laberinto Corre, que nos queda poco tiempo poner el cofre Nos queda poco tiempo Voy a poner el cofre Corre Vale, tengo el cofre aquí Ahí lo pongo Y aquí pongo mi semillita Pon tu pescado Pon tu pescado Corre ¿Dónde lo tengo? Corre Ponlo Ahí está Perfecto Guardadísimo ¿Y el Nub cómo irá? Ya está Ya está Ya acabo el tiempo Raptor ¿Cómo vas? Raptor Yo es que todavía no entiendo Es que es un laberinto Pero me gustan los árboles Voy a hacer el mejor jardín de árboles del mundo Voy a hacer un jardín de árboles Que lo voy a amar Jardín de árboles Voy a amar Me gusta Estos empiezan de que estoy muy tonto Pero yo no soy tonto Solo soy tonto Esto te haré mejor Laberinto de todos Pues nada, Fénix Se ha terminado el tiempo ¿Estás listo, Raptor? Estoy listísimo Te he parado ¿Dónde están? Pues venga 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya estamos aquí! ¿Qué te pareo? ¿Qué te pareo? ¿Por qué? Cuando quieras Puedes comentar mis pedidos A mi laberinto Vamos a buscar, venga A ver qué encontramos Vamos, vamos Papu ¿Esta es su piedra? ¿Es su? ¿Ya está? ¿Este era el laberinto? ¡Este es mi laberinto! Parece un pro Sí, sí, sí Madre mía, pero... ¡Eh! ¡Sí, lo ha hecho perfecto! No hay nada, no Mira, hay árboles que ni han crecido Pero ¿cómo es el laberinto? ¿Pero tú has visto el laberinto cómo es? ¡Eh! ¡Hay que hay una piedra! ¡Hay una piedra! Espera, a ver, a ver, acércate, acércate A ver... ¡Apando Zaprak! ¡Acércate tú primero! ¿Yo? ¿Me acerco yo? ¡Piedra! ¡No! ¡No! ¡No es una piedra! ¡No es una piedra! ¡No es una piedra! Vale, ten cuidado con encontrar piedra ¡Por el exterior! ¡Por el exterior! ¡No es muy listo! ¡No ha puesto dentro de mi laberinto! ¡Está dentro de mi laberinto! ¡No puedo asegurar! ¿Está dentro de tu laberinto seguro? ¡Está más adentro que la manada de acércate! ¡¿Qué?! ¿Pero qué dices? ¿Qué hablas tú de la manada de acércate? ¡No se puede entrar! Lo han puesto solo de acércate por la entrada Vale, vamos a la entrada, vamos a la entrada, acércate A ver, vamos a la entrada ¿Qué pasa con la... Si, por aquí, si ya están aquí, ya podrían entrar también por aquí No, has dicho que por la entrada, por la entrada A ver Busquen todo lo que quieran Un mover A Fénix, a Fénix ¿Qué? A Fénix, ven, gírate Ven, ven, ven Es imposible, es que te cuente Ven Ven aquí, a Fénix ¿Qué pasa? ¿Pero por qué? ¡Mira que hay aquí! Pero que puede ser otra mina Te la jugué, te la... ¡No es! ¡Es la maldita piedra! ¡Era la piedra! ¡Era la piedra! ¡Era la piedra! ¡Ya me tienes, fíjate! ¿Qué estás haciendo? Nos quedamos a piedrín ¡Hala! ¡Piedrín! Te toca... Mira, hacemos una cosa Raptor Si tú ahora encuentras nuestras cosas Te devolvemos a piedrín ¡Perfecto! Me gusta Venga, vamos, venga, vamos Vamos, 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 vamos Y ahora, bienvenido A nuestro laberinto ¡El más pro de todo Minecraft! ¡Ah! Los laberintos se hacen con diamantes Pero diamantes... Para nada ¿Qué? ¿Cómo que no? Sí Venga, busca, busca A ver si lo encuentras ¡Eh! 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 ¡Eso es trampa! ¡Eso no se vale! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Eso no vale, no? ¡Un momento! ¿Eso se vale? No, yo creo que no es Rius ¡Por supuesto que sí! ¡Por supuesto que sí! ¡No habíamos puesto reglas, Rius! ¡Eres tonto! ¡No hay reglas! ¡Que lo encuentras! ¡Que lo encuentras! ¡Que lo encuentras! ¡Nooo! ¡Un golpe! ¡Un golpe! ¡Y semillas! ¡Que hemos perdido! He ganado Pues nada, Rius Le debemos quedar a piedrín ¡Bierdín! Pues esto te lo devuelvo, padre ¡Nooo! ¡Esto es tu culpa! ¡Nooo! 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 precisely, pero hemos quedado el video . O Le najle Le.... dle